Como todos los años, nuevamente llegó al Centro Cultural Italiano un contingente de alumnos del Instituto Lunardi de Brescia, Italia, en el marco de un intercambio educativo-cultural. Hace cuatro años que se hacen, es un intercambio, como todos los que hacemos en este sentido, son todos educativos y culturales. La verdad que lo hacemos para ampliar los conocimientos y las vivencias de nuestros alumnos, no solamente que tengan el conocimiento que adquieren en el aula, sino que lo puedan vivenciar con otros alumnos de Italia, en este caso de Brescia. La verdad es que han fortalecido ya el lazo con esta escuela Lunardi de Brescia y realmente nos satisface porque estos intercambios que apenas duran 10 días los alumnos de la escuela Lunardi asisten a clases acá y los nuestros cuando viajen a Italia también asistirán allá con el consiguiente reconocimiento de la escuela Lunardi. Sí, afortunadamente esta es una idea que surgió allá por el año 1994, que fue el primer viaje que se hizo y la verdad que se ha podido sostener en el tiempo porque nuestro objetivo, ¿cuál es? Que los alumnos tengan un sentimiento de la tradición italiana, la cultura italiana, que no es ajena a, yo diría que a casi todos los países del mundo occidental, con lo cual cuando ellos llegan a Italia con todo lo que aprendieron acá, es como si estuvieran en su casa. Realmente conocen su historia, su lengua, las costumbres y bueno, tanto es así que nosotros decimos que los argentinos son italianos que hablan español, con lo cual cuando llegan allá vivencian lo que, bueno, vuelvo a reiterar, como si estuvieran en su casa. En realidad lo que les quise transmitir a los chicos es que es una experiencia, por ahí ellos en el momento no lo ven como tal, pero que seguramente va a cambiar sus vidas porque les va a permitir ver las cosas de una forma diferente, entrar en contacto con otra cultura, tanto los nuestros que vayan allá como los chicos que vienen de Italia. A nosotros como municipio o que instituciones educativas pueden hacer este tipo de intercambios es algo realmente importante y en el caso de esta escuela que tiene sus raíces italianas, creo que muchos van a poder entender también un poco cómo es nuestra cultura viendo la italianidad allá y los chicos que vienen de Italia conocer una realidad diferente donde hay mucho también de esta cultura latina e italiana.